pero bueno, Walusemi Mitch, te quiero, muchas gracias Alma Cruz, no me cae bien ese chef, no haría ninguna de sus recetas, si se ve muy falso Mitch, estaba echando su taquito, dice Caritina 88 dice por acá, Georgina Martínez, la verdad, en hoy lo meten en todo y se ve que lo que quiere es figurar, no, pues está bien, digo, pues que le vaya muy bien en la chamba, pero no es una persona linda no, no lo es, oigan, vámonos con Alejandra Guzmán vamos a cambiar de tema y vámonos con Alejandra Guzmán, porque resulta que Alejandra Guzmán, este pues ya ven que se cayó, que llegó aparentemente muy borracha a, 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 como se llama, al aeropuerto de la Ciudad de México, que también la tildaron de irresponsable porque traía a Doña Silvia pues como era posible que traguera ahí a Doña Silvia, cuando ella pues andaba bien supuesta y alegadamente bien pasada de copas y se cayó bueno, pues Alejandra dice, fíjense, hizo un vídeo ayer, donde la verdad se ve muy bien ya entera, en sobria, todo bien y dice que se cayó porque le pusieron el pie, querido público fíjense, lo que es no aceptar las cosas, vamos a ver aquí, dice Alejandra Hola, ¿qué tal amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias los quiero mucho estoy bien, y también un saludo a los que me metieron el pie les mando un beso, y los espero en Brilla Tour, que está buenísimo, tenemos una gran producción todo nuevo, y la verdad, he tenido muy buenos comentarios los quiero, los amo ¿Ustedes creen que le metieron el pie a Alejandra? claro que no, a ver, o sea invéntate otra cosa, a ver ¿qué más da Alejandra? Si ya hemos sabido, así como conocemos tu amplia y exitosa carrera, porque eso es una cosa Alejandra como artista eso es otra cosa a Alejandra como persona, como artista yo me callo la boca es una artista, hasta la mujer una mujer que baila, una mujer que actúa porque también ha hecho cosas en televisión es una mujer que canta es una mujer que compone, es una mujer, es una, es grande en el escenario de Alejandra Guzmán, y es éxito tras éxito, tras éxito tras éxito, tras éxito tras éxito, si tú una canción de Alejandra Guzmán se te vienen 30 a la cabeza, una mujer muy exitosa, eso no, no, no y muy talentosa, no, no, no lo ponemos en él su parte como persona, a mí si me da mucho de qué hablar por el tema de Frida por el tema de sus galanes por el tema de sus adicciones por el tema de cómo luego se pone a hablar mal de Silvia Pascal, su hermana por el tema de cómo luego se andaba agarrando con otras artistas ¿no? o sea en ese lado sí entonces, al conocer la parte de Alejandra Guzmán como persona, sabemos que viene un tema de adicciones con ella de la mano o sea, eso es un tema que no no podemos tapar eso con un dedo que ella ha querido rehabilitarse varias veces ¿y qué pasa? son intentos fallidos en esas rehabilitaciones ¿por qué? porque recae y recae y recae entonces pasó esto de la caída hace semanas antes la vimos llegando bien borracha al aeropuerto y supera todo y hasta eso la salvó porque dijimos ay mira, ojalá llegara así todos los días de buena onda al aeropuerto porque luego ella algo que me gusta es que ella es como es ¿no? ella cuando anda enojada anda enojada cuando anda de buenas anda de buenas cuando anda triste anda triste y lo demuestra ella no anda con de que anda enojada y se porta buena onda eso me gusta de Alejandra que ella se porta como se siente en ese momento y eso me gusta de la gente porque esa gente auténtica me choca la gente que anda de mal así hola mi vida ¿cómo está? ay claro sí verdad amor y dile a tu cara ¿verdad? que no estás enojado entonces sí creo que que Alejandra eso tiene de bueno pero no puede darnos atole con el dedo obviamente ya se cayó por otras cosas nadie le puso el pie nadie le puso el pie querido público en ese momento si alguien le hubiera puesto este el pie su equipo de seguridad agarran o empujan al reportero reportera fan lo que sea que está alrededor o sea nadie le puso el pie a Alejandra que no venga con esas con esas cosas que más de que diga ay mira tan fácil ay chicos pues fíjense que así se me subieron los alcoholes y pues se me caí ¿qué hago? o sea y mira lo hubiéramos tomado tan gracioso pero para que ande de mentirosa diciendo que le pusieron el pie el señor etílico le metió el pie dice dice Román Leonor pero eso nunca por eso nunca se ha rehabilitado por no aceptar sus dichos pues sí Chabelita dice fue su amigo imaginario exacto Chabelita está muy raro ¿no? y dale a tape a malitas drogas la hacen alucinar que el alcohol es un pie y dale no me marzo mientras Alecanda no acepta que tiene una enfermedad llamada al alcoholismo y drogadicción no saldrá de ahí y que quiera jugar con nuestra inteligencia de que le metieron el pie y no decir que estaba hasta el mundo Mitch hermana con salsa dice Daniel Cortés ay chelelo bobo ¿tú crees Filín? ahora ahora resulta que le digo que yo no fui ¿en serio? Mitch salúdame como Elisa Damaris Espenosa ¿cómo estás Damaris? fíjate que Alejandra mi amor tiene unos pedos y yo creo que ser un momento adecuado para que se rehabilitara y tomara ayuda mi amor porque si lo necesita te mando muchos besos este Alejandra lo ha aceptado múltiples veces dice el perro González sí pero no pone fin es el tema le metieron pero el pedorro ahí el guicho dice por acá mándame una pollera colorada a los de ¡ah! el apoyera colorada ¡azúcar! ay besos a la herida la perrita de una ladrana ya se espantó bueno ¿saben quién es bien fan de la Gigi también? lamentada Gia la pinche Gia no estamos viendo yo estoy así viendo esperando a que empiece el programa el encho y nada más empieza a escuchar allí no se viene y se sube a la cama y se queda viendo la pantalla la Gia es fan de la Gigi digo yo estoy en el cuarto así y luego la perrita anda pues aquí en la sala o anda ahí en su platito de comida y de su agüita o así y nada más escucha la tele ¿cómo están hermanos hermanas hermanas? cuando empieza todo el rollo en chingas no se deja de llegar la perra se sube y se pone a ver la pantalla así es fan 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 pero bueno fan 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 vengan ay oigan nos mandaron un donativo por acá no lo agradecí espérenme hay quien ah Efraín Guzmán nos manda mira para que vean imitar a Gigi y se dejó venir 49 pesos mira qué onda aquí está para que vean Mitch ¿a poco el mimoso ya? si se parece gracias por eso si se parece el mimoso vean aquí está nada más escuchó ahhh miren cómo se pone la ama la ama la ama la ama la ama Gracias por ver el video.